Hola a todos, ¿cómo va la vida? Bienvenidos a este nuevo video tip. Yo me llamo Yasmany y semanalmente les comparto video tips de belleza. Es el primer video del 2022. Señora y señor, jovencito y jovencita, qué gusto me da tenerlos aquí comenzando un año más juntos. ¿Cómo creen? Ya tengo compartiéndoles videos desde el año 2010. Desde el 10 de septiembre del año 2010, debe de ser, yo comencé a compartirles video tips de belleza. Ya llegamos al 2022. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y lo que nos falta. El día de hoy les voy a decir cuáles son esos 22 productos de skin care que deberíamos de probar este año. Algunos yo los he probado, muchos más, todavía no, pero quiero probarlos. Y así que les voy a compartir cuáles son para que ustedes los anoten y los tengamos en la mira para probarlos este año. Ah, pero antes de continuar, quiero invitarlos a que seamos amigos por Instagram. Allá búsquenme que también les estoy compartiendo tips de belleza todos los días de la vida. Es más, chéquense el día de hoy. Ay no, hoy me vestí bien gotín y bien elegante y toda la cosa por ser el primer video del año. Pues como debe de ser, hay que comenzar bien vestiditos, bien arregladitos, un poco arrugada la camisa, pero ahí se va, ahí se va. Vamos a comenzar de una vez para no hacer el video tan largo. Sacamos nuestras notas y ahí va la primer foto. Aunque usted no lo crea, esta crema de la marca Olay, Retinol 24 Max, es una crema que tenemos que darle la oportunidad este 2022. Es una crema que tiene retinol que promete muchísimo. Es una fórmula que aparte de aportar el retinol, también nos aporta hidratación a la piel. Así que sí, es una crema, check, que ya está en mi lista para probar este año. Y si quieren una reseña, me avisan por favor. Barata y ¿saben qué? Vale la pena probarla. Otro producto que también ya está en la mira y que ya viene en camino porque yo voy a comenzar a probarlo, es este serum de la marca Peach & Lily. Es el serum más vendidos que ellos tienen en su marca y es un serum que nos va a dar una luminosidad visible a nuestra piel. Nos va a ayudar a reafirmar la piel, a tenerla mucho más hidratada, a calmarla y que tu piel se vea espectacular. Así que ese serum también ya está en la lista de los que tenemos que probar y funciona para todo tipo de piel, al igual que la crema de la marca Olay. Este otro producto que sí, la verdad, yo me he quedado con las ganas de probarlo ya hace un tiempito y ya está en la lista en mi carrito, listo para la compra. Es un protector mineral de la marca Zetafil. Ya sabemos que la marca Zetafil se vende en farmacia, súper económica, pero este es un protector solar mineral con un SPF de 50. Acuérdense que el protector solar debe de ser SPF 30 en adelante para que sea maravilloso y nos proteja muy bien. Pero con esto del cambio climático y un montón de cosas que están sucediendo en nuestro planeta, verdad, nada favorables. Yo creo que ya es tiempo de que debemos empezar a buscar un SPF de 50 mejor. O sea, mejor para estar bien protegidos. El 30 está súper, pero yo creo que ya de 50 deberíamos empezar a considerarlo este 2022. Y este protector solar mineral, que los minerales son los fabulosos. A mí me encantan los minerales, menos irritación para la piel. A mí me encantan los minerales. Es 100% mineral, es de la marca Zetafil, SPF 50, hidrata la piel, no comedogénico, ultra ligerito. Así que hay que probarlo. Y además tiene una resistencia al agua de 80. Así que en la lista para probarlo en cuanto se pueda. Este siguiente producto, ustedes ya saben que yo soy un fanático de la vitamina C en todas sus formas, de todo. Esta es una zampolletita de la marca Vichy, 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 que ya muchos me han comentado que les encantan y yo no las he probado todavía. Me mandaron una vez una muestra chiquitita que no me dio para más de tres días. Pero estas se ven buenísimas. Yo ya las ordené porque quiero probarlas lo antes posible. Tiene 10 ingredientes, tiene 10% de vitamina C pura. Y es un serum de vitamina C que nos va a ayudar con las líneas de expresión, las arrugas y todas las maravillas que hace la vitamina C. Así que esas también en la lista de productos que hay que probar. Uno que yo ya he probado por mucho tiempo y siempre se los... Yo creo que el año 2021 fue el año que más les recomendé este producto, que es el ácido láctico de Good Jeans. Para mí es el mejor ácido láctico que he probado hasta el día de hoy. Ya por los últimos tres años los he probado y me encanta. Si usted todavía no lo ha probado, considérelo. Es un ácido láctico que le va a dar luminosidad a la piel, le va a ayudar con las manchitas, pero que le va a hidratar, pero le va a exfoliar. Un poco carito, sí hay que hacer la inversión, pero créanme lo que va a ser el ácido láctico. Yo creo que más bonito y más bello que han probado en su vida. Así que anótenlo, por favor. El siguiente producto que también ya me lo ordené porque tengo ganas mil de probarlo. Es este protector solar del Dr. Brandt. Pero este es un protector solar en gotas y ya tiene un factor de protector solar de 50, 100% mineral. Nos protege, chécate esto, no solo de los rayos UVA y UVB, sino que también nos protege de la luz azul, de la luz que nos da el teléfono, de la luz que nos da las computadoras. O sea, es una maravilla. Son unas gotitas, un goterito y yo estoy, bueno, ya estoy desesperado porque me llegue porque quiero comenzar a utilizarlos y dejarles saber qué onda con estos productos. Además, este año quiero que usted se dé por enterada que voy a hacer mucho video de reseñas de productos porque antes hacía como que favoritos. Aún voy a seguir haciendo favoritos del mes, pero también quiero comenzar a hacer por lo menos una vez al mes una reseña de un producto que ya he probado en el pasado y productos nuevos que voy a estar probando para que de esa manera puedan ustedes conocer un poco más a fondo el producto y qué es lo que hace. Y no solo yo enfocarme en mis favoritos del mes, pero no darles más detalles. Si ustedes quisieran eso como que reseñas bien detalladas de productos, avísenme, por favor, que yo ya lo tengo en la lista, que es lo que quiero hacer. Otro serum que yo también quiero probar una vez, bueno, creo que ya probé muestras, pero no, no, no me he sentado así a probarlo por semanas a ver qué tal responde la piel. Es el de la marca Shiseido que se llama Ultimune, algo así. Shiseido es una marca muy buena. Yo cuando comencé a cuidarme mi piel en eso de mis 20s, yo comencé con la marca Shiseido. O sea, yo comencé en grande muchachas, no comencé por la farmacia, yo comencé por lo caro y después lo abandoné. Una vez que empecé a probar muchos más productos, como que dejé Shiseido de un lado y ahora han sacado nuevos productos. Me imagino que han reformulado muchos más y este serum yo he escuchado cantidades de veces que es muy bueno y que es un antioxidante, que es ideal para tipos de piel, para todo tipo de piel realmente. Y nos ayuda con las líneas finas, con la resequedad y con la piel de firmeza, con la pérdida de la firmeza en la piel y pérdida de elasticidad. Así que a probarlo. Me suena mucho a competencia con el Double Serum de Clarins, me suena mucho a competencia posiblemente con el Advanced Night Repair. No sé, hay que probarlo para ver contra quién va a competir este serum de la marca Shiseido. Si alguien de ustedes lo probó, cuénteme por favor. Este otro producto, este es súper interesante, no lo he probado. Pueden creer que no lo he probado todavía, acá lo ven en la pantalla. Es de la marca Faded y este producto, ah, híjole, yo creo que en los últimos meses ha arrasado, o años, no sé, ha arrasado ventas en Sephora. Una, porque es muy económico. Dos, porque tiene muy buenas reseñas, muy buenos ingredientes que son para desmanchar la piel. Créanmelo, cuando este producto, usted lo vea en Sephora, cómprelo porque se agota de volada. Yo he pasado meses tratando de comprarlo y siempre que me meto, está agotado. Voy a una tienda, está agotado. Yo ya me lo ordené, ya viene en camino. Me ordené este y me ordené también un tónico que es para aclarar la piel y dar luminosidad y atacar las manchas. Es súper económico, veremos, dice que nos ayuda con las marcas un poco tercas de que no se van, las cicatrices y también nos ayuda con las manchas. Vamos a ver si es cierto que funciona para todo eso. Ya yo les dejaré saber. Otro producto que también me tiene muy intrigado y que ya viene en camino también, ahí luego les voy a mostrar las compras, es esta mascarilla de la marca Glow Recipe. Pero es una mascarilla que tiene ácido y alurónico, pero también tiene arcilla. Ya saben que el ácido y alurónico nos da hidratación y la arcilla nos ayuda a matificar la piel y nos ayuda a controlar la grasita, pero al mismo tiempo a limpiar los poros. Yo no sufro de poros, pero sí quiero darle la oportunidad a esta crema de a ver cómo va a cambiar mi piel, principalmente en esta zona de aquí y en esta zona de acá, que es donde me suele salir algo de texturita y la arcilla me gusta a limpiarlo muy bien. Ya yo les estaré avisando qué onda con este producto. Va perfecto para quienes tienen la piel grasa, quienes tienen acné o una piel mixta. Yo la tengo seca, igual me lo compré porque tengo que probarlo, ¿no? Otra vitamina C que también ya viene en camino, me la compré porque me muero por probarla. Es una marca que se llama Médica 8 o Medicaid. Lo prefiero decir en español Médica 8 porque si lo digo en inglés Medicaid, mucha gente se confunde y cree que estoy hablando de Medicaid. El producto que vende la señora puerta por puerta, por catálogo, no es lo mismo. Médica, si no me equivoco, es una marca inglesa y tiene productos maravillosos. Yo he escuchado que su vitamina C es espectacular y ya me ordené la mía. Así que también esa está en la lista. Otra vitamina C que yo creo que tenemos que prestarle más atención para quienes están con un presupuesto algo apretado o están comenzando a utilizar una vitamina C y no están listas para probar algo muy fuerte. Esta de la marca Mad Hippie me parece fabulosa. Solo te cuesta 34 dólares. Es libre de cuerda de animal. Es vegana, no tiene fragancias. O sea, es una maravilla. Además tiene vitamina E y otros ingredientes que nos ayudan a suavizar y a hidratar la piel. Así que esta vitamina C también la voy a incluir en la lista porque creo que va perfecta para quienes van a comenzar a cuidarse este año y van a integrar una vitamina C. Otro producto y más bien que un producto es una recomendación. Empiecen este año 2022 a hacerse un cepillado en seco. Yo les he contado ya desde hace años las maravillas del cepillado en seco. Creo que les voy a hacer un video actualizado de todo. El cepillado en seco se hace pues en seco. Es un cepillo como el que ven aquí en la pantalla. Que antes de meterte a bañar puedes hacerlo todos los días, todas las noches o una vez a la semana, dos veces a la semana. Te vas a pasar ese cepillo por tu cuerpecito, evitando las partes sensibles, ¿verdad? Ya ustedes saben dónde. Es una exfoliación para el cuerpo pero también nos va a ayudar al flujo sanguíneo y tu piel se va a ver más radiante, se va a ver más bonito, que las estrías se te van a mejorar y tu cuerpo se va a ver divino. Así que incluyan el cepillado en seco y este cepillo pues es el recomendado. Estos otros productos son de la marca Murad. Que ustedes saben que yo amo mucho a la marca Murad. Pero por mucho tiempo las abandoné y ya otra vez quiero regresar con ellos. Pues vamos a probar los productos Murad que estos ya me llegaron listos para comenzar a probarlos. Y son... Alguien llegó y ya está tocando la puerta. ¿Serán los Reyes Magos? No, pero ¿cómo? Yo creo que ya se adelantaron. No importa. Son estos productos de Murad que es el retinol y la crema con retinol de Murad. He escuchado cosas maravillosas. He leído sus ingredientes. Me parece fabuloso y creo que son productos también que vale la pena probar este año 2022 para todo tipo de piel. Otro producto de Murad es este serum que yo les he hablado muchísimo de este serum. Yo lo he probado ya, pero otra vez me lo ordené porque lo reformularon. Y es el serum para las manchas de Murad. Chécate esto. Se usa mañana y noche y es súper efectivo para las manchas. También es un producto que hay que considerar agregar este año 2022. Otro producto, señora, que ya me llegó, que ya lo tengo acá, es la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Ustedes seguramente han escuchado mil de esta crema. Es una crema hidratante que, aparte de que te hidrota, ¿verdad? Por eso es hidratante. Te deja la piel súper luminosa, repara la piel y es una chulada de crema hidratante. Creo que sí se le presta mucha atención. Es muy popular la crema, pero creo que no le hemos prestado la atención que realmente necesita porque es una crema que realmente puede transformar tu piel. Es una crema que está dentro de una línea que vende maquillaje espectacular, pero yo creo que debemos empezar a respetar a Charlotte Tilbury por su crema hidratante que es una maravilla para la piel. Y también se las quiero recomendar este 2022. El siguiente producto es un retinol. Para quienes están comenzando a utilizar retinol o van a comenzar a utilizar retinol este año, este retinolito que estamos viendo aquí de la pantalla, que es de la marca Drunk Elephant, es un retinol con aceite. Y lo hace espectacular porque no es una fórmula que te va a resecar, no es una fórmula que te va a irritar la piel porque ya tiene un aceite. Y se puede mezclar perfectamente con tu crema hidratante, se puede mezclar perfectamente con tu vitamina C y va a ser maravillas en tu piel. Ya luego les voy a hablar con más detalles de este serum de retinol o este aceite de retinol de la marca Drunk Elephant, porque la verdad que a mí me encanta. Yo ya lo estoy utilizando y estoy encantado con él. Otro producto que también debemos de empezar a ponerle más atención este año, principalmente si sufres de manchas, es el serum de la marca Caudalie, el vino Perfect. El vino Perfect. Es un serum que no tiene aceite, es un serum que funciona para todo tipo de piel, para dar luminosidad a tu cara, atacar las manchitas que estamos teniendo, pero de una forma suave, sutil, sin tener que recurrir a ingredientes tan fuertes que pueden resecar tu piel o irritar tu piel. Esto va perfecto para quienes buscan esas soluciones, que no te arda, que no te irrite, que no tengas que pasar ese proceso doloroso. Pues este serum de la marca Caudalie a mí me parece perfecto, que hay que probar. Otro producto que hay que probar, que yo ya se lo recomendé, que a mí me encanta, es el compound, el Resurfacing Compound de la marca You Beauty. Ya saben que este producto, yo le hice un video dedicado, es un producto que te reemplaza, pero la vitamina C, pero el retinol, pero los ajas, que son los exfoliantes de la piel, que tiene ácido hialurónico, pero que al mismo tiempo te hidrata. O sea, es un producto todo en uno. Sí te cuesta una lana, pero si lo ves desde el lado que te va a reemplazar todos esos productos, puede que no sea tan mal. Y es un producto que vale la pena probar este año 2022. Vayan echándole al cochinito, ahorrando para que lo prueben. Otro producto que yo ya me lo ordené, ya está en camino y me muero por probar, son estas ampolletitas de la marca Vavor. Y tiene, es una marca alemana, es ácido y hialurónico en súper buenas concentraciones, que son como siete o diez ampollitas, son siete ampollitas, usas una por noche y supuestamente tu piel cambia al final de esas siete noches. Yo este producto lo conocí por ustedes, muchas de mis suscriptoras me dijeron, ¿qué opinas de la marca Vavor? Yo ni idea de dónde es esa marca. Me puse a buscarlo, lo encontré y me lo compré. Cuesta 29 dólares, siete ampolletitas, pero son como para un tratamiento intensivo. Así que me lo compré, lo probaré, luego les contaré qué tal funciona. Este siguiente producto está bien interesante, se llama Bite It, muérdelas. Amamos las mascarillas para la cara, pero estas mascarillas son para las nalgas. Así, tal cual, ahí como puedes ver en las imágenes. Abres el paquetito, te pones una encanalguita y ahí te la dejas 10, 15 minutos hasta que estén bien hidratadas y bien suavecitas. Entonces, si cuidamos la cara, ¿por qué no cuida el trasero, no? No creo que sean tan necesarias, pero me pareció interesante incluirlas y empezar a cuidarnos también esa parte del cuerpo. ¿Por qué no? Se merece también tenerlas suavecitas porque también se arrugan, muchachas, también se arrugan. El siguiente producto es un retinol, otro retinol de la misma marca que ya les hablé hace un ratito, médica o médica 8 o Medicaid. Este retinol, yo he escuchado que es un retinol que es maravilloso y que funciona, esa formulación que ellos tienen, que funciona 11 veces más fuerte que cualquier otro retinol, pero estos no te agrega o no te da la irritación que te da otros retinoles. Así que me pareció súper interesante. Yo me lo compré. Me compré la dosis más alta yo, pero hay otras dosis más bajas. Ya luego les hablaré más adelante de estos productos para que ustedes escojan el correcto. Me lo conseguí porque se ve muy prometedor. O sea, queremos usar retinol, pero no queremos pasar por el proceso duro, difícil, de irritación de la piel, de que nos pele. O sea, queremos algo que funcione sin que nos haga pasar por ese doloroso proceso. Y este 2022 yo creo que es momento de hacer conciencia, detenernos un poquito y dejar de utilizar tanto producto que puede irritar nuestra piel así a lo loco, a lo loco y a lo mucho. Y el último producto es un colágeno. Hay que empezar. Y más si usted ya está arriba de los 25, un colágeno, pero tomado. Más que aplicado, un suplemento. Hay en polvos, hay en líquido. Yo aquí en la pantalla les pongo cuáles son de mis favoritos. Y yo creo que hay que hacer el esfuerzo e invertir en un buen colágeno tomado para las uñas, para el pelo, para la piel. Y les digo, sin más, si ya pasan de los 25 en adelante, porque es cuando se empiezan a ver los estragos en nuestra piel, que se empieza a colgar, que se empieza a resecar, que necesitamos esos refuerzos. Así que ese es el producto 22. Agreguemos un colágeno a nuestra piel. Y ya está. Estos son los 22 productos que yo les recomiendo probar este año 2022. Cuéntenme aquí abajo de todos los que les mencioné cuál es el que más les interesa a probar este año. Quiero saberlo absolutamente todo. Suscríbanse para que no se pierdan ni un solo video tip. Y recuerden que hay videos nuevos toda la semana. Los espero por todos lados en Hola Yasmany. Y nos vemos a la próxima, en el próximo video. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!